Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hey que tal amigos como están el día de hoy se enfrenta a las chivas en contra de Necaxa Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que las chivas vencerán a Necaxa Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos apoyas Y también comenta desde que ciudad o país es que los apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Crack quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el resto de los partidos de repechaje Así que amigos ya lo sabes deja tu like y suscríbete Y bueno amigos el día de hoy tendremos el plato fuerte del repechaje Cuando las chivas reciban en el estadio Akron al equipo de Necaxa Y antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de chivas Las chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Enfrentarán a los rayos del Necaxa el día de hoy sábado 21 de noviembre A las 9pm hora del tiempo del centro de México Y es que amigos este es el último boleto para tratar de salvar un torneo irregular Para el equipo de chivas Sin embargo su reto será bastante complicado Ya que además de la dificultad que representa el equipo de Necaxa Lo harán sin dos de sus principales elementos ofensivos Como lo son Alexis Vegas y José Juan Macías Quienes quedaron fuera por lesiones Amigos como recordaremos las chivas accedieron a la repesca Después de haber quedado como séptimos en la tabla general Por otra parte amigos tenemos al equipo del Necaxa Los rayos llegan a este partido con una racha de 7 partidos sin perder Y con varios de sus elementos en su mejor versión Por lo que algunos pronósticos dan como favorito al equipo de Necaxa Mientras que el equipo de Necaxa finalizó en la décima posición con 24 unidades Y es que amigos quien resulte ganador de este encuentro Deberá de medirse en cuartos de final ante las águilas de la América En una serie de ida y vuelta Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre chivas y Necaxa Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm hora de California O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.